Saludos jóvenes, por si se perdieron el especial de preguntas y respuestas y no están al tanto del asunto, se los resuman que estoy buscando nuevos colaboradores que quieran integrarse a la banda de Mataburrimiento. Le estoy ofreciendo un espacio dentro de este proyecto a un chico o una chica que quiera compartir su pasión y gusto ya sea por los videojuegos, la animación, el cine, los cómics, la tecnología, en fin, cualquiera de los contenidos que divulgamos en Mataburrimiento, quiero compartir mi plataforma para que desarrollen sus ideas y las den a conocer. Entonces, ¿cómo hay que hacer si están interesados? Bueno, lo primero es revisar si cumples con los siguientes requisitos mínimos. Primero, ser mayor de edad. Segundo, tener buenas habilidades de redacción, lo cual incluye naturalmente una buena ortografía y el correcto manejo de aspectos como lo son la coherencia y la cohesión. Tercero, tener buena conexión a internet. ¿A poco no? Cuarto, y la más importante de todas, tener listos tus pantalones de entusiasmo general. Si cumplen con los anteriores requerimientos, pueden aplicar esta convocatoria enviando su solicitud a la siguiente dirección, contacto arroba mataburrimiento punto com punto co y aquí viene lo interesante, en qué consiste y qué debe de llevar esta solicitud. Para darle un formato medianamente ordenado, deberán en un documento de Word desarrollar la siguiente lista de incisos. Primero, un breve pero sustancioso abstract sobre ustedes. ¿Qué pedo con ustedes? ¿Qué les gusta? Sumamente importante colocar su nombre y edad. Segundo, en últimas he decidido abrirme a las posibilidades, por lo que no es que esté buscando a alguien para algo específico, sino que les voy a dar luz verde para que hagan sus propias propuestas de cómo les gustaría contribuir en mataburrimiento. Entonces, en este apartado deben responder a qué temática les gustaría desarrollar y cómo lo harían. Les recomiendo revisar qué tiene mataburrimiento ahorita, para ver dónde podrían complementar. Por ejemplo, nos gusta el anime, pero lo cierto es que no somos los más grandes entendidos de este medio, por lo que nos perdemos de mucho. A mataburrimiento definitivamente no le vendría mal un otaku hecho y derecho que nos eche una mano. Tercero, denos una muestra de su trabajo, que nos dé una idea de cómo funcionaría su propuesta. Si lo tuyo es escribir y quieres apoyarnos con editoriales, reseñas u obras inéditas, no dejes de compartir en este apartado tu ejemplar favorito. En cambio, si quieres incorporarte por el audiovisual, deja un enlace a tu propuesta de video. Cuarto, finalmente este es su momento para terminar de convencernos. En este último punto tienen un párrafo para describir qué valor agregado podrían tener para mataburrimiento. Eso sería todo, aprovechen de la mejor manera cada uno de estos puntos. Quiero avisar a las personas que ya han enviado su solicitud, siendo que este contenido ya se encontraba disponible en nuestra página web, que ya se encuentran participando en la convocatoria. En este momento solo puedo prometer dos vacantes disponibles, una para un chico y otra para una chica, pero quién sabe cómo resulte esto, a lo mejor y nos agradan más personas o incluso menos. Bien, hablemos de tiempos. Este proceso durará todo el mes de mayo. La fecha límite para recibir solicitudes será hasta el 31 de este mes. La semana que le sigue nos dedicaremos a hacer la valoración, básicamente si nos gusta su estilo, actitud y la calidad general de su contenido. Para el final de esa semana les notificaremos el estado de su solicitud. Los nuevos integrantes del staff de mataburrimiento serán presentados a través de sus respectivos contenidos inéditos a mediados de junio. Bien, eso sería todo por ahora. Si tienen alguna clase de inquietud pueden preguntarme en la caja de comentarios. Oficialmente a partir de este momento se abre la convocatoria. ¡Los espero!